Gracias por continuar con nosotros, es momento de platicar acerca de salud visual y saludo con muchísimo gusto a Heriberto Manrique de Manrique Custom Vision que nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias Madre por recibirnos. Gracias a ti por acompañarnos en esta mañana para platicar acerca de cómo las personas pueden mejorar su visión. Sabemos que muchas padecen de algunas enfermedades que no pueden ver bien, pero hay una cirugía que puede corregir ese problema. Háblenos de eso. Sí, absolutamente. Pues la cirugía que hacemos se llama C-LASIK, es la tecnología sin navajas por hacer la corrección de la vista con el láser. Entonces, básicamente lo que hacemos es invitamos a todas las personas, checar si son candidatos, número uno, porque no todo el mundo es. Y a partir de ahí, pues bueno, ya los programamos para que se puedan operar y que ya no tengan que utilizar lentes o lentes de contacto. Fíjate que mencionas algo bien importante que es sin navajas, sin cuchillo, no hay bisturí, no hay con qué vamos a cortar. Esa es una de las cosas que siempre le preocupa mucho a los pacientes que tienen así como que el temor, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me va a doler? ¿Cuánto tiempo va a durar? Platícanos de cuánto tiempo dura aproximadamente la cirugía. Bueno, la cirugía en sí es muy, muy rápida, ¿no? El promedio con esta tecnología, estamos hablando que utiliza el doctor Manrique, de unos en promedio ocho segundos por ojo, ¿no? O sea, eso es la velocidad que tiene. ¿Ocho segundos? Ocho segundos, es muy, muy rápido. Sin embargo, todo, digamos, toda la cirugía en promedio, desde el momento que entras a la sala, a que sales, unos ocho minutos. O sea, es excesivamente rápido, ¿no? ¿A partir de qué edad aproximadamente una persona puede realizarse esta cirugía si es candidato? Si es candidato, a partir de los 18 años ya podemos empezar a ver si ya se pueden operar. Obviamente que ya el ojo está estable, que ya no haya tantos cambios, más que nada que el ojo haya terminado de crecer. Pero ya a partir de los 18, por lo general, ya se pueden operar. ¿Qué es lo que les dice la gente cuando sale esa cirugía? Inmediatamente después de la cirugía ya pueden ver bien o cuánto tiempo lleva el proceso de recuperación. La recuperación es muy rápida, pero la mayoría de los pacientes en el momento que ya se están parando, sobre todo cuando tienen esas graduaciones grandísimas de fondo botella, que las operamos y ya pueden ver, empiezan ya a ver, a notar el cambio. Y después, digamos, en las primeras 6 a 8 horas, para la mayoría de los pacientes como que nunca los operamos, ¿no? Y ya están viendo silentes y disfrutando su vida y siguiendo su vida cotidiana. Y la mayoría de las personas pueden regresar a trabajar al día siguiente o a seguir sus actividades cotidianas. Impresionante. O sea, que en un día, de un día para otro, ya la gente puede hacer las actividades normales, puede ir a la escuela, puede ir al trabajo, hacerlo lo de siempre. Sí, la mayoría hay ciertas restricciones, ¿no? Como cuestiones con las albercas, etcétera, pero de sentido común, ¿no? Lo que queremos es que se cuide en la vista después de la cirugía. Al final de cuentas es una inversión en uno mismo, ¿no? Para ya no tener que estar batallando con los glentes. ¿Qué es lo que más les dicen una vez que ya se realiza la cirugía? ¿Cuál es la mayor satisfacción? Aparte, obviamente, pues ya ven mejor. Pero, ¿qué es lo que sientes? ¿Se sienten liberados de alguna manera? Sí, claro, porque, das de cuenta, no hay nada. Mira, a mí me operaron hace más de 14 años. Y yo usé lentes por, no sé, muchos años. Diez, desde que estaba niño. Tenía cinco, seis años cuando empecé. Pero lo padre es que ya te despiertas y puedes ver. O sea, ya no te tienes que dormir y quitarte el lente y el lente de contacto. Y que si te quedaste dormido, tienes que despertar otra vez. O la otra, cuando te despiertas y no ves nada. Y realmente es horrible no ver nada. Y que estás ahí buscando los lentes o algo. Sí. Y tratando de ver qué hora es, sino que te despiertas y abres el ojo y ¡pum! Ya puedes ver, ¿no? Igual, ya puedes ver bien. Y es, ¿y qué es lo que nos dice la gente? No sé por qué me esperan a hacerme esto tanto tiempo. Lo hubiera hecho antes, lo hubiera hecho antes. O sea, siempre es el mismo. Porque la razón número uno por la que la gente no supera es miedo, ¿no? Miedo. No, definitivamente. ¿Qué es lo que hacemos? Es la tranquilidad de saber que el doctor Manrique es el único entrenador o certificador en la cirugía tecnología C-LASIK. En esta tecnología de LASIK sin navajas con el WaveLight y con el Seamer, que es la compañía de láseres que utilizamos. Él es el único. Él está, obviamente, certificado por el Consejo Americano de Ophthalmología. Y, obviamente, que somos los únicos que contamos con esta tecnología tan avanzada aquí en el sur de Texas. Es bien importante comentar esa tecnología, ¿eh? Porque la gente sí se basa mucho en qué es lo que utilizan para hacer una cirugía. Así que si cuentan con la tecnología, pues, ¿qué mejor? Ah, claro. La tecnología es importantísima y también quién es tu cirujano, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas, no... Estás en manos de él. Estás en manos de él y él va a saber exactamente qué es lo que necesitas para que puedas obtener la vista que quieres sin lentes. Así es. Por eso tenemos un número telefónico en pantalla. Primero que nada, la dirección en Edinburgh, para que usted tome nota y haga su cita. En caso de que tenga un problema de la vista y que quiera atenderse, pues, ahí está la información. Vamos a poner otra dirección en pantalla con un número telefónico en Harlingen. Harlingen puede llamar al 956-430-9000, repito el número telefónico, 956-430-9000. Te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Claro que sí, encantado. Esperamos muy pronto y, bueno, felicidades por este trabajo tan importante que hacen por toda la gente. Claro, y una invitación más a todas las personas que hayan tenido duda o que les hayan dicho que no, son candidatos a lo mejor en algún otro lado. Márquenos, vengan, este, el teléfono de la oficina de aquí de Edinburgh, que es el 6619000. Y estamos encantados de recibirlos y un detalle más, nos pidieron que las primeras 10 personas que llamen les vamos a dar un descuento de 1,500 dólares en los dos ojos. ¡Wow! 1,500 dólares en los dos ojos, así que llamen en este momento ya para finalizar de nuevo el teléfono, ¿lo queremos? Es el 956-6619000. Muy bien, así de sencillo. Te agradezco mucho una vez más. Gracias. Me ha encantado, gracias por tenerlos. Gracias. A usted no le cambie porque aún tenemos más de buenos días. Pronto. 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 Gracias.